Todas y a todas, también recalco la disculpa por el tiempo. Acabamos de terminar y quiero irme directo también para respetar el tiempo de todos ustedes a cuáles fueron los asuntos y los resultados de la propia Asamblea. Hoy sesionamos en la Asamblea General Ordinaria, que es la máxima autoridad de la Liga en materia de fútbol. En el contexto de la pandemia, la agenda ha sido intensa y, por consenso, la Asamblea aprobó varias reformas para mejorar la competencia aportiva y la economía del fútbol. Como veremos más adelante, hoy presenté al pleno el Plan Estratégico de Desarrollo de la Liga a corto, mediano y largo plazos. Este plan fue aprobado en sus tres ejes, deportivo, económico, comercial y de control corporativo y financiero, y la Asamblea aprobó importantes acuerdos que les detallo a continuación. La Liga MX, ¿dónde estamos parados hoy? Como industria, lo que se le presentó a los dueños fue que valemos 2.115 millones de dólares comparables con cualquier otra liga en el mundo. que una jornada en el fútbol mexicano, son 43 partidos por jornada, casi 1.700 jugadoras y jugadores. Por torneo son 171 partidos en la Liga MX, 167 en la Femenil, 137 partidos en expansión. Hablar de la Liga BBV MX es hablar de decenas, de cientos de millones de aficionados. Ya somos la Liga número 10 en materia de aficionados a nivel mundial, calculado con datos Forbes, 188 millones de aficionados. A nivel mundial, somos la décima liga con más aficionados en el mundo. Somos el sexto lugar a nivel mundial en asistencia promedio a los estadios, con asistencias promedio a 23.000 personas previo al COVID, desde luego. Edades promedio a jugadores muy competitivas en las tres competiciones, 950 partidos al año se juegan en la Liga MX, 2.6 partidos diarios. Tenemos 242 millones de televidentes entre México y Estados Unidos previo al COVID y que también pesamos mucho en la economía, contribuimos al punto 6 del PIB. Estamos entre las 10 industrias con más contribución al Producto Interno Bruto de México, esto con datos del INEGI, 114 mil millones le aportamos a la economía todos los años, 57 mil millones, 55 mil millones de pesos en ventas. El valor de la industria, 450 millones de pesos hoy se están invirtiendo en la Liga MX por los equipos, 15 millones de seguidores ya en redes sociales. Somos la industria número 3 en seguidores en redes sociales. Esto fue lo que yo le planteé a los socios, a los dueños. En eso estamos parados hoy en la Liga BBVA MX, en una serie de números muy positivos. Después analizamos el impacto del COVID. El impacto del COVID implica que nuestro sector en el segundo trimestre del año pasado perdió 65%. Esto implica que perdió 65% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Fue la peor crisis que se ha conocido en la industria deportiva. Y por eso... ¿Cuáles son los rubros en los cuales mejor defensa? Se perdió el 100% el día del partido, se perdieron 25% de derechos de televisión el año pasado, entre 30 y 35% de los patrocinios. Más o menos se perdieron 4 mil 320 millones de pesos se han perdido por el COVID. Frente a este desafío, tenemos que hacer tres grandes cosas. Desarrollar y aplicar nuevas medidas para hacer frente al reto sanitario. Lo que se logró, no sólo con permitir el desarrollo de cada encuentro en los torneos, sino al grado de no tener nuevos contagios. A partir del 11 de abril, aceleramos las medidas de fortalecimiento institucional que ya se venían aplicando. Por ejemplo, cada vez ser más transparentes en ingresos y gastos de cada club. Se avanza en el modelo de gestión, transparente a cada equipo. Ahora lo vamos a ver. Y también tenemos que seguir innovando en una estrategia. Sí, en una conferencia. Que nos permita hacer frente a las pérdidas de COVID. Pero como ya lo hemos dicho también, tenemos que recuperar el crecimiento pre-COVID y empezar a crecer sobre esa base. El plan estratégico que presenté tiene tres ejes. Económico, deportivo, corporativo y de orden en términos de control económico. Son tres ejes para lograr resultados de corto y mediano plazo. Crecimiento del espectáculo. Crecimiento económico, industria dinámica y moderna con compromiso social. Y una estrategia de comunicación. Una estrategia de comunicación transversal. En términos del eje deportivo, quería comentarles que hicimos varios diagnósticos en los últimos meses en la Liga MX. Primero, que somos una liga que frente a otras ligas entrega menos minutos jugados netos. Y que ese debía de ser uno de nuestros objetivos en lo deportivo, recuperar minutos. Segundo, pues ¿dónde se quedan los minutos? Se quedan las faltas, en los saques de banda, en los saques de meta, en los tiros de esquina. Ahí es donde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en esas cuatro cosas para hacer más ágil nuestro fútbol. Analizamos también que el 84% de las tarjetas amarillas se generan por desaprobar al árbitro. Y que en nuestro esquema, previo a esta asamblea, se tenía un esquema de revolvencia de las tarjetas. Y lo que eso implicaba es que solamente se sancionaba a 4.6 jugadores porque se podía, en la medida en que pasaban los minutos, pues eliminar las tarjetas. También el diagnóstico del mercado por COVID es que las transferencias se vieron afectadas. Se disminuyó 20% el número de llegadas y 26% el número de salidas de jugadores en el último periodo de transferencias. Y también se incrementaron las transferencias gratis y disminuyeron los préstamos. Para fortalecer la competencia, aumentar el espectáculo, lo que hicimos fue generar medidas de mejora al espectáculo. Lo que hicimos fue plantear estas medidas, mejoras a la competencia y competitividad en la industria para tener juego más ofensivo, juego más continuo, juego más limpio y juego más equitativo. Muy importante estos cuatro rubros. ¿Qué nos aprobó la Asamblea el día de hoy? Creo que es muy relevante. El calendario para la temporada 2021-2022. Iniciamos 22, 23, 24 de julio y las primeras jornadas juegan sin seleccionados. No se podrán reprogramar partidos por convocatoria a la selección nacional. Solo se reprogramarán partidos bajo criterios establecidos por COVID. En fuerzas básicas por el COVID se reorganizan las fuerzas básicas en nuevos grupos de edad. Los que perdieron su categoría van a poder recuperarla. Nuevos grupos de edad, sub-20, sub-18, sub-16, sub-14, para reactivar 800 jugadores en estas estructuras. En todos, todas las categorías existirá la regla de menores. En mejora al espectáculo, una estrategia para incrementar el tiempo efectivo de juego en 15% para la primera temporada con compromisos de todos los actores. En este paquete se incluyen cinco cambios por partido en tres momentos incluyendo el medio tiempo, tres momentos para no atentar con la agilidad del partido, diez jugadores a la banca y dos sustituciones por conmoción. Estamos hablando ya que vamos a estrenar protocolo de conmoción en la siguiente temporada. Ajuste a las suspensiones por acumulación de tarjetas. Se elimina la posibilidad de reducir las tarjetas amarillas y los jugadores serán sancionados cuando acumulen cinco tarjetas amarillas. Se amplían los periodos de registro y transferencias de los jugadores para reactivar el mercado. Se modifica el criterio de desempate en cuartos de final y semifinales para la temporada 21-22. Marcador global al término de los dos partidos y regresar a la posición en la tabla general de clasificación en el torneo en lugar de los goles anotados como visitante. En términos de extranjeros para la 21-22 se reducen de 11 a 10 los jugadores no formados en México que podrán salir a la banca. Asimismo, reducimos, redujimos conforme a lo que la Asamblea determinó de 9 a 8 los jugadores en el terreno de juego. Si no se llevan 10 jugadores suplentes a la banca no se podrán utilizar los 10 jugadores no formados en México en la hoja de alineación. Para la Liga Femenil se permite el registro de dos jugadoras extranjeras, se permite el registro o sustitución por maternidad. Me parece que esta es una de las acciones más nobles que aprueba esta Asamblea. Una sustitución por maternidad de una jugadora durante toda la temporada como lo solicitó la FIFA. Y también se autoriza de manera gradual la creación de las fuerzas básicas sub-17. En lo económico-comercial decirles que se planteó la Asamblea este reto y lo tomó de manera muy seria. Ante la situación crítica de la industria del fútbol por la pandemia la Asamblea aprobó el siguiente plan de estabilización. Los clubes San Luis Atlas y Juárez pagarán este año pagarán este año muy importante decirlo los 120, 70 y 50 millones de pesos en apego al reglamento al quedar en los últimos lugares. La Liga MX ya facturó el día de hoy las multas. A partir de la siguiente temporada y por los siguientes cuatro años la Asamblea aprobó ajustar el cálculo de las multas a la baja en 33%. Una reducción de 80 millones de pesos en las multas que serán cubiertos por la Liga MX con sus remanentes de operación y sin que esta medida afecte los apoyos a los clubes de la Liga Expansión MX. También se aprobó un mecanismo en el último trimestre del año para poder apoyar a los equipos que quedaron en los últimos tres lugares. El esquema del pago de multas se dará o se tendrá que dar 10 días después de haber terminado el actual torneo y 10 días después de finalizar se tendrá que pagar el segundo monto en la segunda parcialidad de 10 días después de perdón 10 días antes de iniciar el siguiente torneo. En lo económico también le informé a la asamblea que se van a generar renegociaciones por ingresos que tiene la Liga MX dentro del periodo 21-22 renegociar patrocinios y también generar proyectos nuevos para que la Liga tenga mayores fuentes de ingreso repartible a los clubes. Es muy importante decir los ingresos que llegan a la Liga son repartibles a todos los clubes para efectos de seguir invirtiendo en talento deportivo. Estamos hablando de nuevos proyectos como el B-Agency como los activos digitales como la Liga MX como las redes sociales también hablar de centralización de activos para que se tome un activo en centralización lo que tiene que pasar es primero se tiene que acreditar que hay economías de escala segundo un proceso de comercialización que busque extraer el mayor beneficio del mercado para la Liga y tercero subastas públicas conforme a la experiencia internacional se va a desarrollar un proyecto nuevo o bueno ya no es un proyecto es una realidad a partir de la temporada 21-22 ustedes van a ver stand balls en las en las canchas 12 balones primero para aprovechar comercialmente este activo pero también viene importante eliminar el contacto directo entre los recogebalones y los jugadores los recogebalones son en general menores de edad no queremos ningún conflicto entre una parte y la otra y por eso a partir de un stand ball el recogebalones va a poner ahí el balón y el jugador lo recogerá con 12 opciones en la cancha en la liga femenil cuatro ejes económico comercial deportivo comercialización y nuevos negocios que queremos para la femenil queremos que la femenil tenga su propia estrategia marca a lo que hoy me comprometí aprovechar el quinto aniversario de la propia femenil para esa estrategia marca pero necesitamos contar con patrocinadores específicos para la femenil para de ahí generar una estrategia comercialización porque porque es uno de los activos más valuados de nuestra liga pero necesitamos que ellas empiecen a incrementar sus propios activos su propio valor sus propias propiedades y para eso tenemos también que contar con personal dedicado expresamente a eso en la liga vamos a concretar muy seguramente activos concentrados como vallas uniformes jugador al partido el balón todo para la femenil en términos de en términos de televisión le hemos solicitado a la asamblea que nos empodere para que todos los partidos de televisión se puedan perdón todos los partidos de la femenil se puedan transmitir en televisión hoy tenemos dos espacios que no se aprovechan concretar patrocinadores a la vez de generar nuevas propiedades en el año que corre y el año que viene queremos un campeón de escopa en diciembre el 21 un torneo internacional en el 22 un campeón de campeones en el 22 un balón de oro femenil en el 22 y también buscaremos alianzas formales con nuestras ligas femeniles en otros países acuerdos en materia de orden corporativo le pedí a la asamblea y también lo aprobó incorporar al reglamento competencia los lineamientos de control económico aprobados en la asamblea de 2020 es muy relevante porque esto le da elementos a la liga para pedir obligaciones de reporte y también administrar mejor los recursos que se le otorgan a los equipos de expansión y también pedirle a los equipos de la liga MX a partir de la siguiente temporada que presenten estados financieros auditados y un desglose de los ingresos y gastos en caso de que pertenezcan a equipos grupos que consoliden a través del fortalecimiento de la industria nosotros creemos que a partir de reglas claras pues lo que se está generando es certeza institucionalidad a partir de el fortalecimiento de la credibilidad de la industria el control económico es un cambio de por sí de incentivos y estamos viendo inversión extranjera afortunadamente el ejemplo es el club de caxa hoy se aprobó la inversión extranjera en el club de caxa el 50% de su patrimonio lo suscribió una empresa de nacionalidad americana y esto implica que el actual presidente del club o dueño no pierde el control pero ingresa al a su capital el 50% de capital extranjero sin duda conclusiones la máxima autoridad de nuestro fútbol aprobó profesional aprobó por consenso el plan estratégico que le presentamos los ejes deportivo económico comercial y control financiero avaló diversas modificaciones a los reglamentos de competencia para incrementar el tiempo efectivo de juego reducir el número de extranjeros endurecer la sanción respecto de tarjetas amarillas ampliar los plazos para registro jugadores y jugadoras y las transferencias así como la sustitución por maternidad en la liga femenil estas iniciativas permitirán integrar una liga MX más competitiva espectacular y con justicia deportiva ofreciéndole al aficionado un juego más ofensivo más continuo y más limpio entendiendo el difícil contexto económico generado por el COVID la asamblea autorizó por mayoría de votos el plan integral de estabilización de ingresos de los clubes por COVID las medidas del plan consisten en que los equipos que finalizaron en los tres últimos lugares también pagarán de manera completa sus multas y a partir de la siguiente temporada se genera un descuento los planteamientos económico comerciales relacionados con renegociaciones de patrocinadores y nuevos proyectos como los activos digitales la liga los NFTs y las redes fueron vistos por buenos ojos con buenos ojos por la asamblea para incrementar el valor de los activos se buscarán esquemas de comercialización centralizada de activos siempre que haya economías de escala y en términos de control económico pues ya incorporamos lo que nos faltaba ya podemos hablar de un control económico pleno en todas las instancias de la liga MX un ambiente de negocios con estas características ha generado inversión extranjera es un multiplicador dinamizante para el desarrollo de nuestro fútbol la buena noticia es la aprobación de la inversión extranjera en el club de CAXA y también otras inversiones extranjeras que en cuanto cierren seguramente se dan a conocer ¿Cómo queda el tabulador entonces de las multas a partir del próximo año futbolístico? Hay una reducción pero ¿cómo quedaría entonces el pago del último el penúltimo y el antepenúltimo lugar? Y la siguiente pregunta sería ¿Quiénes son los socios del club de CAXA y cuánto tiempo tiene San Luis para presentar a los nuevos inversionistas y en cuanto al tema del cambio de inversionistas que vendrían? Un abrazo maestro buenas tardes Gracias Paco pues mira se hace una reducción transversal del del 33% de las multas estamos hablando de que el el monto total digo de aquí en adelante el monto total de las multas era de 240 millones de pesos se aplica un descuento de 60 de 80 millones de pesos y te voy a dar el dato específico de cómo queda para el futuro si me lo pasan por ahí la tabla la tabla de cómo quedan sobre todo con la aprobación de la de la asamblea en un momento mientras te contesto los socios los socios del club necaxa 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 fútbol uc lllc cuenta este esta empresa con capital en el equipo dc united de la mls y en el club galés swancy city esos son los socios del necaxa para los siguientes años los siguientes cuatro años la multa original era de 120 al último 70 al penúltimo y 50 al penúltimo queda ajustado en un 33% de manera que pagará el último lugar 80 millones de pesos el penúltimo 47 y el antepenúltimo 33 subrayo a partir de la siguiente temporada los que ya cayeron en estos supuestos tienen que pagar y sobre el tema del san luis maestro sobre el tema del san luis cuánto tiempo tienen para avisar el cambio de inversionistas y sería que atlético de madrid dejaría entonces de ser accionista del atlético de san luis mira no no me quiero anticipar pacu a esa operación es una operación entre privados pero se comunicó a la asamblea y la asamblea lo que autorizó es que en el caso de que se cierre la operación y se cumplan con los reglamentos de la liga mx esa operación se se autoriza gracias buenas tardes gracias vamos a continuar por favor con Omar Villarreal de TV Azteca qué tal buenas tardes para todos presidente gusto saludarlo preguntarle primero sobre la razón por la cual eliminar el gol de visitante en la fase de cuartos de finales y semifinales y segundo sobre el protocolo de conmociones habrá un médico neutral en cada uno de los partidos para determinar cuándo sí y cuándo no aplica este protocolo muchas gracias gracias Omar mira lo que sopesó la asamblea hoy en términos del gol de visitante es buscar la justicia deportiva y en ese sentido el lugar en la tabla en la valoración de la asamblea pues es un es algo que debe de privilegiarse antes del gol de visitante esa fue la valoración y ahora estamos hablando de que esa posición en la en la tabla pues va a ser el primer criterio de desempate en el tema del protocolo conmoción necesariamente tiene que haber un médico un médico imparcial en cada uno de los partidos de la liga MX y a partir de que exista un choque de cabezas esperemos que no exista pero si se da este médico es el perito para determinar si hay conmoción y si aplican los cambios para efectos o las sustituciones derivadas de la conmoción gracias vamos a continuar con salvador pérez de gol méxico por favor muchísimas gracias chaval maestro miquel cómo está bien salvador gracias bien qué gusto saludarlo maestro miquel maestro miquel yo quisiera hacerle dos preguntas la primera entrando un poco en el tema de la expansión el tema el tema de multas que se había hablado para equipo de liga de expansión cómo está esa situación para el próximo año futbolístico el tema de la posibilidad de que llegue un equipo filial de rayados de monterrey a liga de expansión para el próximo año futbolístico y si me pudiera detallar un poco más en contexto el tema de las extranjeras que llegarían de liga mx femenil para el próximo año futbolístico gracias presidente claro que sí salvador mira yo yo lo que puse muy claro hoy es que la liga tuvo remanentes de operación y que esos remanentes tienen que servirle a los equipos de nada sirve que se queden en la tesorería de la liga entonces al aprobar la reducción de las multas para el futuro se mantiene el compromiso de seguir con el mismo subsidio de los equipos de expansión entonces esos recursos de diferencia con el nuevo descuento vienen de los remanentes de la liga mx ¿por qué? porque la liga mx tuvo y tiene finanzas sanas tiene los recursos suficientes para cubrir su operación pero ha hecho economías para generar más remanentes la posibilidad que llegue a rayado perdón a la expansión un nuevo equipo será motivo de la asamblea de la propia liga de expansión todavía no tenemos nada determinante nada formal y en el tema de las extranjeras pues lo que se trata es de con dos incentivar claramente la competencia y el espectáculo en la liga femenil que es como ya lo dije uno de los activos más preciados que tiene la liga mx y básicamente pues lo que se hace es tomar esa decisión para que méxico sea también parte de del comercio internacional de jugadoras y desde luego darle el tratamiento a todas las jugadoras que se pueda de formas en méxico gracias continuamos con freddy figueroa del economista por favor hola muchas gracias hola mikel hola freddy mencionabas ahí estas pérdidas este monto total de cuatro mil trescientos veinte millones pero en parte o en el tema de la recuperación cómo le fue a los equipos y cuáles fueron las áreas donde si pudieron obtener ingresos ahorita también mencionabas que tiene finanzas sanas la liga mx que las tuvo entonces si nos pudieras mencionar ahí esa parte y la otra pregunta se van a endurecer también las reglas con respecto a los aforos en los estadios con lo que acaba de pasar de pachuca que sobrepasó ese aforo cómo garantiza la liga mx que se va a respetar ese porcentaje que se anuncia antes del partido gracias mikel muchas gracias freddy mira obviamente el primer rubro de ingreso que se fue de cien a cero con la pandemia pues fue el ingreso a los equipos y la taquilla y los famosos esquilmos y esos ingresos se fueron recuperando de manera marginal ahora con las reaperturas que se han hecho con aforos limitados y lo que se ha hecho no necesariamente es monetizarlo lo que se ha hecho es pagar compromisos con los abonados primero pagas compromisos con los abonados que traías de casi todo el año pasado ahí si se ha podido recuperar un poquito se han podido recuperar un poco los equipos también se han recuperado para este año de los derechos de televisión sobre todo la expansión la expansión incrementó de 12 a 35 millones de pesos sus ingresos por televisión y ya este año no ha habido renegociaciones para reducir los patrocinios afortunadamente ni los derechos de televisión entonces te diría esos tres rubros hoy ya se ven no igual que antes el COVID pero si se ven ya no en cero ya se ven recuperándose lo que si te diría es que los cuatro mil casi cuatro mil cuatrocientos millones digamos que siguen creciendo mientras estén los estadios cerrados o semicerrados en el tema de los aforos lo que hacemos nosotros es el previo a que se dé un partido de fútbol con aforos limitados lo que la liga revisa es que existan los permisos de la Secretaría de Salud local en ese permiso esté el aforo y también que el protocolo esté autorizado por los la Secretaría de Salud local y eso es lo que nosotros revisamos y yo creo que lo que pasó la semana pasada lo que genera es evidencia de que lo estamos revisando porque al final de cada partido el que presenta el reporte del aforo es el comisario y ahí es donde se presentan las diferencias vamos a seguir muy de la mano con Seguridad Pública local y con las Secretarías de Salud locales y la Federal desde luego para que no se vieron los aforos Continuamos con Orlando Castelán de Sistema Informativo Gracias Salvador buenas tardes para todos buenas tardes Miquel Arriola Orlando Castelán en Servicio Informativo en Deportes de lo que se ha hablado del calendario porque ya el año que entra viene también el Mundial cómo se ha planeado este año calendario porque el Mundial se va a jugar entre noviembre y diciembre del 20-22 cómo se está trabajando ya la liga si vieron algo hoy en día en esta asamblea de dueños para que no se apriete el calendario para los clubes y también por la parte de la selección y otra pregunta dijo que en las tres primeras fechas se van a jugar sin seleccionados hay equipos que aportan más allá de cinco jugadores a la selección mexicana esos partidos se van a reprogramar o ya se quedó así de que si tienen varios seleccionados cualquier equipo de la liga MX van a jugarlo así gracias Orlando pues mira hoy se aprobó que no se reprograma ningún partido por motivo de convocatorias a la selección solamente se reprograman partidos en los supuestos del protocolo COVID entonces desde luego que tenemos un calendario muy apretado de aquí al Mundial de Qatar pero en la temporada 21-22 es lo que aprobó la asamblea el día de hoy no reprogramación vamos a continuar con Alejandro Urbañanos de Marca Claro por favor gracias Chava saludos Miquel presidente estamos en vivo para Marca Claro por MBS Radio hablando justo del tema del aforo saber si por ahí existirá la posibilidad en la final de vuelta en el Estadio Azteca o si se ha platicado el que existe un aforo mayor al 25% gracias Alejandro muchas gracias saludos a todos los que nos escuchan mira no no existe hoy ningún planteamiento en ese sentido el aforo lo ha fijado la el gobierno la Ciudad de México y nosotros somos muy respetuosos y creo que ha salido muy bien el tema en el Estadio Azteca lo vimos el fin de semana entonces no hay no hay un planteamiento de un aforo mayor Alejandro continuamos con Omar Flores de ESPN por favor que tal muy buenas tardes siguiente Miquel Arreola una pregunta la primera se dice que vienen más inversiones del extranjero serán para comprar equipos o solamente para inyectar capital y si la WIF participa en esta selección de inversiones extranjeras y la segunda Santos acaba de anunciar bueno el gobierno de Coahuila anunció que se le autoriza el 70% de aforo para la final pero en el protocolo de Liga que se dice solamente se autoriza el 50% ¿qué se va a hacer en esa situación? Muchas gracias Omar pues mira hoy lo que tenemos es ya una inversión confirmada para integrar el 50% de capital de Necaxa y otra una probable compra pero esa no se ha cerrado en el escenario yo no tengo más información respecto de más planes de compra o negociación entre equipos mexicanos y capital extranjero el 70% del aforo en Coahuila deriva de un color verde los los protocolos de la Liga desde luego los aplicamos para color amarillo pero es algo que tenemos que revisar con la Secretaría de Salud local desde luego el protocolo implica que se cumple de la misma manera aunque el estadio tenga el aforo completo entonces es un tema que tenemos que trabajar con la Secretaría de Salud de Coahuila Muchísimas gracias gracias vamos a continuar con Fernando Schwartz de Fox por favor muchas gracias Miquel gusto en saludarte hablabas de que se quiere tener mayor actividad de minutos dentro del terreno de juego ya ha sido notorio en las últimas jornadas que esa instrucción ya llegó a los árbitros pero cómo va a haber una comunión entre los equipos y los árbitros para que no veamos todos los errores que han pasado en las últimas jornadas muchas gracias Miquel que gusto saludarte querido Fernando bueno pues mira si planteas un tema que ya se empezó a ver afortunadamente el que los árbitros estén dando más continuidad no es casual es porque la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX ya se pusieron a trabajar en el indicador de medir los minutos netos que se entregan y ahí desde luego una parte central son los árbitros Fernando y creo que los incentivos que nosotros habíamos visto a retrasar en términos por ejemplo de faltas o de tarjetas de reclamos si el el que dirige digamos el partido que es el árbitro por su propia iniciativa lo agiliza estamos viendo desde luego más minutos estamos viendo menores incentivos para fingir faltas porque como no se las marcan pues el juego sigue pero sin duda tu pregunta es muy válida en términos de cómo generar una comunión entre este flujo mayor de juego y pues una reducción de el porcentaje de errores ahí mi respuesta es el VAR ahí tenemos que buscar que el que el VAR siga perfeccionando darle la confianza al árbitro que deje de que deje fluir y generarle al VAR pues desde luego más oportunidad de juzgar y de que sirva como se concibió como una herramienta de ayuda al árbitro de complemento al arbitraje gracias Miquel entonces el ejemplo claro sería el Cruz Azul Toluca donde Fernando Hernández marcó la primera falta hasta el minuto 28 pues mira sí y ahí tenemos que medirlo en términos de minutos jugados y parte del compromiso que hoy aprueba la asamblea Fernando es que esa información sea pública todas las jornadas entonces vamos a poder ver información del árbitro del equipo del propio partido y obviamente yo creo que hay que apoyar muchísimo a los árbitros en esta decisión que están tomando que sin duda nos puede volver mejores en el comparativo de entrega de minutos por partido por jornada y la generación de espectáculo lo que queremos es que cada vez el aficionado que ve un partido por la tele o por streaming lo que sea o que vaya a un estadio reciba más minutos gracias 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 vamos a continuar con Edgar Luna de El Universal por favor buenas tardes Miquel buenas tardes Edgar Luna de El Universal dos preguntas la primera cuando sucedió esto de Pachuca y el sobrecupo en el aforo se habló o se entendió que se iba a endurecer los castigos este por estas cuestiones los avisos de veto y otras cuestiones se tocó ese tema en la asamblea habrá más más mano dura habrá menos menos permisividad en esto de los de los vetos y esto de los castigos y la segunda ¿qué tanto afecta a los clubes el reducir este el número de extranjeros al final de cuentas son este activos que van a tener que desprenderse en algunos casos ¿qué que han tomado en cuenta para que este pues la pérdida no sea tan grande o ni modo se tenía que hacer así gracias Edgar mira desde luego que el tema de Pachuca lo que también generó pues fue mucha tensión en nuestro proceso institucional Edgar desde que empezaron los hechos hasta que se determinó la sanción hubo un proceso absolutamente institucional donde la comisión disciplinaria fue la que rigió el proceso ni la liga ni la federación ni los clubes se metieron en ese proceso y al final lo que venía ya era una amenaza de veto de la anterior jornada entonces yo creo que no es tanto un tema de generar castigos adicionales sino de tener el proceso institucional para aplicarlos ya se tienen multas ya se tienen vetos lo que hay que seguir haciendo es respetar a la comisión disciplinaria y la comisión disciplinaria toma decisiones en un proceso a manera de juicio y ahí se tienen que respetar pues todas las garantías de todas las partes en este caso pues los equipos que se involucran en las indisciplinas yo creo que lo que tenemos que hacer es distinto que pedirle a la asamblea más cosas lo que tenemos que hacer es generar procesos muy robustos de sanción porque creo que ahí ya nadie duda de que hubo una indisciplina hubo oportunidad de defenderse y después hubo una sanción justa y conforme al reglamento la pregunta de los extranjeros bueno siempre es siempre está presente creo que reducir el número extranjero implica también que estamos pensando en nuestras canteras en los mexicanos en que tengan más espacios en que esta gradualidad sea suave para no generar también distorsiones yo también estoy porque haya cada vez más competencia y competencia de adentro y de afuera pero bueno es un equilibrio permanente y creo que en esta lógica de cómo se han incrementado los debuts tanto en expansión como en la liga MX de menores de 22 pues tenemos que seguir alargando el ritmo de reducción de extranjeros y hoy es un muy buen ejemplo del compromiso que siempre se ha tenido con las fuerzas básicas vamos con las últimas dos preguntas la primera es de Alejandra Benítez de Reforma por favor gracias buenas tardes maestro Arreola preguntarle primero el acercamiento que ha tenido con la comisión del jugador porque llevan varios meses señalando que se iban a acercar a la liga para hablar sobre un contrato colectivo de trabajo y también le pregunto en específico porque hace unos meses se tocó el punto de que también se iba a hablar sobre una mejora salarial en el tema de la liga femenil y que se iba a hacer también a través de un contrato colectivo de trabajo mi pregunta es específica si ya se acercaron a la liga en particular a usted para dialogar sobre el tema y si habrá una mejora salarial independientemente de que la comisión tome o no la voz de las chicas gracias Alejandra sin duda hay una comunicación constante con la asociación de jugadores la propia comisión de controversias es el ejemplo cada vez se resuelve más a favor del jugador en términos porcentuales en la comisión de controversias ¿por qué? porque la la liga MX trabaja muy de la mano con la asociación del jugador con Álvaro Ortiz con el que yo tengo una permanente comunicación lo que hacemos es trabajar en los temas del día a día y también trabajar en que el jugador tenga mucha presencia y mucho peso en los órganos jurisdiccionales de la Federación Mexicana fútbol en el tema y ahí bueno la respuesta es sí y hay una muy buena comunicación lo que yo planteo hoy y afortunadamente la asamblea aprobó es generarle una estrategia de marca y de comercialización específica a las jugadoras en ese sentido lo que quiero en el corto plazo es generar también ingresos propios y a partir de esos ingresos propios incrementar la posibilidad de tener salarios mayores y desde luego siempre está en la mesa de los clubes el ir generando no solamente mejores condiciones salariales sino mejores condiciones en general laborales a las jugadoras en eso estamos también permanentemente ocupados con la comisión del jugador para terminar gracias 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 para terminar vamos con Alberto Aceves del Heraldo por favor gracias chava buenas tardes Miquel Alberto Aceves del Heraldo Alberto buenas tardes dos preguntas la primera tiene que ver con el bueno con la desaparición del gol como visitante más allá del espectáculo de incentivarlo te parecía o que los llevó más bien en la asamblea a quitar esta este valor en las eliminatorias te parecía personalmente un valor injusto para los equipos mejor clasificados en ese sentido conocer tu opinión y la segunda tiene que ver con el ascenso y el descenso si en el corto o mediano plazo está considerado o se tocó en la asamblea que regrese o no el ascenso y descenso para la primera división gracias gracias Alberto y aprovechando que es la última pregunta creo que no recalqué con la suficiente energía el tema de que el paquete de medidas que hoy se aprueba en lo deportivo en lo económico y en lo en la equidad deportiva tiene que ver con una gira que empezamos en enero a partir de enero tuve 28 reuniones con los presidentes con los dueños y con los directores deportivos de todos los clubes de la liga MX y 15 de expansión solamente me falta el tepatitlán que estaba en plena liguilla y esta este ejercicio de lo que sirvió fue de integrar a mi plan estratégico todos los planteamientos que tenían los equipos después de eso nos nos sorprendimos gratamente porque el 95% de los planteamientos de los equipos tenían unanimidad entre ellos es decir había una serie de cosas que se habían estado pidiendo y que se racionalizaron ya entonces parte de este de esta reflexión fue este tema del gol de visitante esto no es una opinión mía de Miquel Arriola es una reflexión de la mesa deportiva de la liga MX yo tengo 18 presidentes deportivos el día lunes pasado previo a la asamblea hubo una reunión para revisar todas y cada una de estas medidas y el consenso en la asamblea fue eliminar el gol de visitante para privilegiar el lugar en la tabla en la zona final en la fase final el ascenso y descenso sigue su curso Alberto hoy estamos hablando de que primero va el ascenso conforme lo planteó la propia asamblea hace un año dos años después el descenso pero yo lo que veo es que el ritmo del ascenso y descenso del regreso depende que los equipos cumplan con el control económico cumplan con el cuaderno de cargos cumplan con la infraestructura para que en cuanto esto se reactive tengamos todas las garantías de que la liga MX no va a generar ningún riesgo sistémico por alguien que no cumple con estas cuestiones